¿Qué es el texto de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es el texto de la economía de la economía de la economía de la economía? ¿Qué es el texto de la economía 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 de la economía? Bueno, este libro definitivamente no está escrito para gente que tiene ideas muy fijas, muy preconcebidas sobre la vida, sobre la religión. La gente que está muy entusiasmada con su vida no lo debe leer porque este libro probablemente los podría hacer entrar en una crisis y podría destruir muchos sueños y realidades. Este libro te capacita para dudar de todo lo que has aprendido en la vida, todo lo que sabes sobre Dios, sobre la religión, sobre la vida y sobre la muerte. El miedo más importante que se va a encontrar la gente a la hora de comparar historias es que hay un miedo a vivir y a cambiar. Y el miedo más terrible va a ser descubrir que casi todo lo que está escrito en este libro es verdadero. Gracias. 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 Gracias.